Fuerzo, la toca a Beretel, Beca pasar de largo la pelota, el jugador Macalichan Silva dejando Beca, veinte la pelota Beca en el centro, y atraque el gol de Millonario! ¡Gol! ¡De Millos! ¡Millos! ¡Millonario! ¡Qué salida era repetida! ¡Y viene Edgar Guerra y tenga papá el primero! ¡Millonarios! ¡Millonarios! ¡Tiene uno! ¡Cero tiene Independiente a Santa Fe! ¡Como le pegaste a esa pelota, mi negro! ¡Como le pegaste a esa pelota, Edgar Guerra! ¡Empieza ganando el que está de visita hoy en planilla! ¡Cero para Santa Fe! ¡Uno para el equipo de los Millonarios! ¡Ricardo Henao Calderón Samuel Vargas! Cuatro toques, juego directo en campo contrario, el que aplica Millonarios para desequilibrio. Claro, papá, ¿no? Abre por sector derecho, De Deca, el varón para Ever, Valencia con la brota, va picando, viene de atrás el lateral, viene Biafán, ¡el cabezazo de Hugo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡De Independiente! ¡Santa Fe! ¡Qué palomita! ¡Qué palomita! ¡Desde el Valle del Cauca para el Campín! ¡Desde el Carmelo para el Campín! ¡Desde Candelaria para el Campín! ¡Hugo! ¡Hugol! ¡Hugol! ¡Hugo Roballega! ¡Qué cabezazo espectacular! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Paisano! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Hugo Roballega! ¡Uno para Santa Fe! ¡Uno para el equipo de los Millonarios, Ricardo Isamuel! Tremendo golazo el que consigue Independiente de Santa Fe. Elaboración en campo contrario. No aceleró Independiente de Santa Fe. Quiso asegurar la tenencia de la pelota. Y en esa seguridad que encontró Santa Fe, teniendo la pelota, encontró posibilidad de esborde por banda. Desborde por banda. Y una muy buena combinación entre Valencia y Biafara, que tira un centro preciso. ¿Para quién? Para Rodallega, que es el gran goleador de Independiente. El balón va quedando de nuevo atrás para Paredes. Lucho Paredes toca para Juan Carlos. Viene Juan Carlos, levanta Pereira, varón al centro. ¡Ojo al centro! ¡Cabezazo! ¡Gol de Millonarios! ¡Becan! ¡Gol! ¡Gol de Millos! ¡Millos! ¡MILLONARIO! ¡Ven con David Castro! ¡Qué cabezazo sobre el segundo palo! ¡De Becan! ¡Que mete el cabezazo! Y dejó sin opción a Antoni Silva. ¡Señoras y señores! ¡Cómo le pegaste a esa pelota a Becan David! ¡Qué centro espectacular! ¡Y cómo remata a Becan David de cabeza! ¡Dos para el equipo embajador! ¡Dos para el equipo de los Millonarios! ¡Uno para Independiente Santa Fe, Ricardo y Samuel! ¡Otro golazo, ah! ¡Otro golazo por la vía aérea! ¡Gana Millonarios! ¡El centro es preciso! ¡Medio gol, no! ¡Medio gol es de Pereira! La verdad es un centro magistral de Pereira. Como con la mano lo puso, lo vio corriendo, le ganó a la espalda a su lateral. Ese duelo lo ganó otra vez Becan y puso a ganar a Millonarios muy rápido. Apenas en la primera jugada del segundo tiempo. Y es una tarde de golazos, pero también una tarde... Por el sector izquierdo, el número 20 que va un poco más adelantadito. Levanta una pelota a Juan Pablo, va a dar el centro. Sale otra vez el jugador Villán, recupera a Silvargo Pereira. ¡Le queda acá! ¡Truque, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millos, Millos, Millonarios! ¡Qué riflazo de Leonardo Castro! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Leo Leo! ¡Qué rebote le quedaba tanto en el sásped! ¡Y un rebate espectacular! ¡Nada que hacer, Antonio Silva! ¡Es el tercero para Millonarios! ¡Millonarios tiene tres! ¡Uno tiene Santa Fe, Ricardo Isami! Un juego largo. El rebote, el complemento y la aparición de Leo. Le quedó sabrosísimo, ¿no? Le quedó sabrosa esa pelota para poderle pegar. La cogió plena y la puso arriba. Se estaba reclamando el tercero de Millonarios para asegurar, ¿no? Para liquidar el juego. Y llega la respuesta del goleador Leo Castro, que esta vez no estaba en su posición habitual. Estaba retrasado, pero estaba preciso en la zona de rebotes. Y vaya, se ha aprovechado a Millonarios. Y fue el que le hizo dos goles de los cuatro el pasado clásico. Así lo recordamos. ¡Uy, balón! ¡Hay penal! ¡Hay penal sobre Kevin! ¡Hay penal sobre Kevin Londoño! ¡Señoras y señores! ¡Hay pena máxima a favor de Santa Fe! ¡La pitaba el árbitro! ¡Y la revisarán también, ¿no? Como todo. Como todo, sí, señor. Pero parece una acción súbita, ¿no? En un contexto de dominio de Millonarios, de supremacía de Millonarios, de manejo de Millonarios llega. Esta pelota entre los centrales... ¡Ay! Sí, se nota. Contacto hay, pero... Sí, con el... Sí, no hay contacto. O sea, hay contacto. La intensidad es muy difícil de terminarla, ¿no? Pero el contacto es un contacto de pena máxima. De áreas. Sí, sí, de áreas. En ese tipo de situaciones, el bar respeta la decisión de los centrales, ¿no? Porque es el que conoce, como usted bien marcaba recién, la intensidad del contacto estando muy cerca de la acción. No estamos ante un error obvio, claro y manifiesto. Estamos ante una acción simplemente debatible. Sí, sí, sí. De interpretación. Correcto. Pero el contacto existió. El contacto existió. Yo creo que da para que el árbitro pueda pitar la pena máxima con tranquilidad, como lo ha hecho, y con mucha seguridad. Y aquí le podría ayudar esa pena máxima a Santa Fe para meterse en el partido. Quedan 12 minutos, ¿no? Así es. Quedan 12 minutos, ¿no? El partido no ha terminado. La aire para meterse en el partido y para llevar arriba al cierre del Clásico. Que parecía muy cómodo. Demasiado cómodo para Millonarios. Le va a pegar Hugo Roballega. Se prepara. El hombre del Carmelo, señoras y señores. Del puente para allá. Le va a pegar Hugo. Se prepara un gol. Así le decíamos en la Selección Colombia, su 20. Le va a pegar Hugo Roballega. Un gol. Pierna derecha. Viene Hugo Roballega. ¡Gol! ¡Qué golazo! Salpera el fue bonito. ¡Gol! 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 ¡De Santa Fe! ¡Pena máxima! ¡Qué engaño, Dios mío! Se fue a buscar el oro a otra parte. Álvaro Montero. Y Hugo, con qué calidad. Con qué veteranía. Con qué certeza le pegaste a esa pelota, mi negro. ¡Cómo le pegaste de bien a esa pena máxima! ¡Hugo Roballega para el segundo! ¡Dos tiene Santa Fe! ¡Tres tiene el equipo de los millonarios! ¡Tenemos fútbol Ricardo y Samuel! Sí, qué sensibilidad, qué jerarquía, qué seguridad la de Hugo Roballega para meter semejante cobro del clásico frente a un porteracho como lo es Álvaro Montero.